Hola y bienvenidos a nuestra serie de vídeos mi curso de costura. Aquí aprenderás paso a paso y de forma sencilla cómo iniciarte en el mundo de la costura. Ahora que has aprendido a trabajar con patrones, sabes manejar tu máquina de coser y cómo rematar y sobrehilar los orillos, en este capítulo pasaremos a marcar con la ruedecilla dentada y a coser sobre las líneas de costura marcadas. También aprenderás a coser un dobladillo. En este capítulo coseremos tu primera prenda. Esta camiseta es un clásico absoluto y se puede combinar muy bien. Vamos a coser nuestro modelo con la Vernet B35, que es magnífica para tus primeras piezas de costura. Utilizaremos para la camiseta una tela de popelina rígida de C. Pauli, ya que al principio es más fácil trabajar una tela de algodón tejido con la máquina de coser. Como siempre te sugerimos que laves la tela antes, ya que la mayoría de los tejidos se encogen un poco. También necesitarás cinta moldeable termofijable, hilo de coser en colores a juego, tijeras de sastre, agujas para la máquina, una aguja de coser, una regla triangular, cinta métrica, alfileres, tijeras de sastre, tijeras para hilos y para papel, ruedecilla dentada para calcar, papel de calco, regla y una plancha. En primer lugar, averigua de nuevo tu talla. Para la camiseta necesitas el contorno del pecho y de la cintura. Anota tus medidas en la tabla de tallas de la página 12. Aquí también puedes ver cómo medirte correctamente. Para el siguiente paso es imprescindible el patrón de papel, que encontrarás en la hoja de patrones. Busca la talla adecuada para ti y traza la línea de la talla con un rotulador de color. Esto te ayudará a la hora de recortar. Después puedes recortar tu pieza del patrón de papel con unas tijeras para papel. Después de esto preparamos la tela para cortarla. Extiende la tela sobre la mesa. El lado derecho, que luego estará en el exterior de la camiseta, queda arriba. Para que reconozcas mejor el lado correcto al comprar la tela, cerciórate de cuál es el lado visible por fuera del rollo. Este lado es siempre el lado bonito de la tela. Dóblalo por la mitad a lo largo, de modo que los orillos queden exactamente superpuestos. En el borde donde se dobla la tela, se crea de nuevo el doblez. En el plano de corte se puede ver cómo disponer la pieza del patrón 1 en la tela. Para ello, pon la pieza del patrón en el lado marcado con el doblez en el orillo y sujétala con unos alfileres todo alrededor. Después de esta operación hay que trazar los márgenes de costura, ya que el patrón de papel solo tiene la anchura final de la camiseta y aún necesitamos espacio para coser y sobrehilar. Para reportar los márgenes, coloca la regla triangular en el borde del patrón de papel y transfiere con la tiza una línea paralela a la tela de 1,5 centímetros alrededor. Para la camiseta tenemos una pieza de patrón que colocaremos dos veces sobre la tela para cortar, una vez el delantero y otra la espalda. Para ello, retira el patrón de papel y préndelo de nuevo con alfileres exactamente en el doblez. No olvides aquí tampoco de reportar el margen de 1,5 centímetros alrededor. Para poder reconocer después el revés de la tela, puedes marcarlo en las piezas con una pequeña cruz con el jaboncillo desastre. Vuelve a fijar la primera pieza con unos alfileres para que no se deslice nada, antes de recortar ambas piezas del patrón por la línea de tiza exterior. Para saber más adelante por dónde hay que coser, reporta la línea de costura al revés de la tela. Para ello, coloca una tela suave sobre la mesa y extiende el papel de calco por encima con la cara coloreada hacia arriba. Coloca la pieza del patrón encima y transfiere el contorno del patrón con la ruedecilla dentada ejerciendo una ligera presión. De esta manera el color se impregna en la tela. Reporta también los trazos horizontales en la sisa. Después retira el patrón de papel de la tela y vuelva a unir con alfileres las dos capas de tela. Luego da la vuelta a la pieza del patrón y traza el contorno en los trazos horizontales para marcar el otro lado de la tela doblada. Encontrarás instrucciones detalladas para calcar con el papel de copia en el paquete. Repite esta operación también para la segunda pieza del patrón. El último paso antes de coser es planchar la cinta moldeable al revés de la tela que ya habías marcado antes con una cruz. Coloca la cinta sobre el canto en el escote de las piezas del delantero y la espalda y también en las costuras de los hombros en el delantero. Plánchala haciendo una ligera presión y sin vapor justo al lado de la línea amarilla. Esta cinta moldeadora garantiza que las costuras del escote y de los hombros no se estiren y mantengan su forma. Ahora es el momento de coser. Primero hay que sobrehilar los bordes en el escote para que no se deshilachen. Para ello tendrás que seleccionar una puntada en zigzag en la máquina de coser. Como cada máquina es un poco diferente, lo mejor es volver a consultar las instrucciones para saber cómo enhebrar el hilo o insertar la aguja. Haz una prueba también en la puntada en zigzag en un trozo de tela. Una vez que hayas ajustado todo y probado la puntada, puedes sobrehilar los bordes del escote. Asegúrate de que la aguja siempre está cerca del borde. Recorta con cuidado el exceso de tela alrededor de los bordes, pero sin pillar la costura. Dobla el margen de costura marcado en el borde del escote y plánchalo hacia adentro. Elige una puntada recta de 3 milímetros en la máquina y cose los bordes desde el lado derecho a una distancia de 1 centímetro. Para obtener una costura bonita y uniforme, puedes marcar la distancia exacta con una cinta adhesiva pegada a la máquina de coser. Ahora puedes colocar el delantero sobre la espalda con los lados derechos superpuestos. Une con alfileres los bordes de las costuras de los hombros. Introduce los alfileres en las dos capas de tela y a través del orillo para no tener que sacarlos antes de coser. Asegura el comienzo de la costura con 3 o 4 puntadas hacia atrás para que después no se abra. Luego, cose las dos costuras de los hombros por la línea que se marcó anteriormente. Al final, vuelve a hacer 3 a 4 puntadas hacia atrás. Al igual que con el escote, los dos márgenes que sobresalen de las costuras de los hombros deben ser sobrehilados individualmente. Para que las costuras queden bien, deberás planchar los márgenes abiertos. Por último, cose a mano los extremos de los márgenes por dentro. Enhebra una aguja con un trozo de hilo y haz un nudo en el extremo. A continuación, clavas con cuidado a través de las capas interiores de la tela para que la puntada no quede visible por fuera. Tira del hilo hasta el nudo. Repite la operación hasta que el margen esté completamente cosido. Ahora, continuamos con las costuras laterales de la camiseta. Pon las costuras laterales del delantero y la espalda superpuestas. Los lados bonitos quedan dentro. Une con alfileres los bordes a partir del trazo transversal que marca la sisa. Luego, cose exactamente a lo largo de la línea de costura. Asegura la costura de nuevo al principio y al final con 3 o 4 puntadas hacia atrás. Ahora, solo hay que sobrehilar los márgenes individualmente con la puntada en zig-zag. Las sisas se sobrehilan al mismo tiempo. De nuevo, recorta aquí con cuidado el exceso de tela hasta la puntada en zig-zag. Plancha los márgenes de costura abiertos entornando también hacia adentro los márgenes en las sisas. Retira el cajetín extraíble para que resulte más fácil la costura de los bordes. Ahora puedes coser fácilmente los bordes doblados en la sisa desde el lado derecho con una anchura de 1 centímetro. En el extremo superior de la costura lateral, cose a través de los márgenes. Deja la aguja en la tela y levanta el prensatelas hacia arriba para facilitar el giro de la tela. Ahora ya está casi terminada la camiseta, solo falta el dobladillo. Primero vuelve a sobrehilar este borde con una puntada en zig-zag. Después, plancha el margen del dobladillo 1,5 centímetros hacia adentro. Ahora cose el dobladillo por el derecho a un centímetro de distancia. Al final, da unas cuantas puntadas más sobre el principio. Por último, plancha todos los bordes y las costuras para que queden planos. Y ya está. No fue tan difícil preparar las piezas del patrón y coser los laterales y las costuras de los hombros, ¿verdad? Esperamos que te hayas divertido con tu primera prenda y que vuelvas a unirte a nosotros para la próxima lección.